El conjunto por venir, señor, señores Como acordeonistas tenemos a Tichito Vergara es el apellido de este valor Con los dedos en las teclamos esta fulgora Y no deja de tocarle ni un momentito Leticia Rosa Quintero que es la cantante Estrella nativa y bella como ninguna Con su garganta de oro y ojo de espuma Entendemos lo que dice sin reprocharle De guitarrero tenemos el amor sedeño Con su guitarrita gogo blanca con negro Pero entre los mejores son los más buenos Toca con facilidad sin cortantes menos De timbalero tenemos este gran cungo Jorge Vergara se llama el cungo comentado Un poco se dio tocando pero animado Y de entre todos nosotros es el más oscuro Alonso, René, Pinoza, que es el sumero Oriundo del mismo pueblo que somos todos Descansa con las manos, usamos cosas La cosa es estar siempre bien entre los primeros Es que le encanta con gracia y con tanto esmero Es el productor de este borro panameño A que que no lo conozca que pase a verlo Soy un servidor de usted de Jorge Sedeño ¡Opa! ¡Gracias!